Me gustó nada, nada, nada de nada, la llamé a Claudia, está muy fuerte mi volumen, porque retorna, para que baje un poco mi volumen. ¿A quién llamaste? ¿A Claudia Villafaña llamaste? Para que baje un poco el volumen, chicas. Sí, la llamé a Claudia porque para mí la que importa acá en mi vida y en lo personal es la señora Claudia Villafaña. Ahora entendí, llamaste a Claudia para hagamos un punto, porque en la serie te dejan como que fuiste novia, amante de Diego, no de Guillermo. ¿Qué ridiculé? Entonces por eso la llamaste a Claudia, era la época en que estaba con Claudia. Ahora entendí por qué, porque no entendía por qué había llamado a Claudia. Porque vi las imágenes y yo con Claudia le fui contando desde hace un año y medio, un poquito más, que fui con mi abogado y su esposa a Disney a firmar. Y con mi abogado, con Matías Malúquio. ¿Fuiste para firmar el contrato de esto, autorizar esto? El uso de la imagen. El consentimiento, claro, la imagen. O sea, vos no saliste con Diego Maradona, querés que quede claro eso. Marcela, Marcela. Sí, Karina. Karina. Karina, sí. La ya vi con ella. Marcela vivió todo nuestro noviazgo. Por eso a mí me sorprendió porque dije, me mintieron en la cara, dije, que podía pasar. Yo lo vi, a ver, vos no actuás, aparte vos conmigo nunca has sido, siempre has sido muy directa y me has dicho, no me ocultaste nada. Chicas, yo creo que la gente que no vio la serie no está entendiendo. Sí, está entendiendo, Laura, está diciendo, está vos diciendo que... No, quiero contar la serie, no, lo que dice Ale la entiendo perfecto, Marcela. En la serie lo que se muestra, quiero contar la serie para los que no la vieron. En la serie lo que se muestra es que Cópola arma una trama en el programa de Susana Jiménez. Para hacer creer que ustedes eran novios, Cópola, Maradona, pero en la realidad lo que se cuenta es que vos fuiste amante de Maradona. Por eso vos llamás a Claudia, ahora seguimos. Claro, y eso lo dije yo recién. No, está bien, Marta, pero... Yo a Claudia la llamé desde hace casi dos años, la llamé, y todo lo que hablaba en la serie y todo lo que leí, se lo fui contando a Claudia. ¿Y qué te dijo Claudia? Yo a Claudia le dije que no puedo hablar, pero me dijo, yo le dije que estaba muy enojada y para mí la adoro a Claudia, la respeto muchísimo, muchísimo. Hemos compartido con Guise las nenas y estaba Shani que me decía, tía Ale, todavía me dice, tía Ale, me salía en el teléfono ayer. Y estaba muy enojada, Marce, porque yo lo escuché a Cópola el viernes en lo de Lebrito y dijo, bueno, está tomado en comedia. No, no, no pueden ensuciar así a la gente. Aparte, Ale, le hacen quedar mal, lo que yo te decía hoy, porque hablé a la mañana con la Pradón, hay una frase que le hacen quedar como una chica fácil también. No, 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 cuando vi que canjeaba... Eso, el pasaje, el pasaje. Por un viaje a Suiza. En primera. No es Alejandra. Pero además te voy a decir, yo noté varios pasajes de la serie donde tampoco siento que sea Guillote, en algunas cosas. No, no es Guillote. Guillote siempre es un hombre muy generoso y muy educado. Guillote va a cualquier lado, pero lo conozco, vosotros y yo lo conocemos en la época del 90, 80 y pico. Es un señor educado. Esa parte, el primer capítulo que va en los cardenales, que no lo saluda. Lo hace pero cinco minutos. No lo veo, un Guillote así. Es una presentación. ¿Le puedo hacer una pregunta, Alejandra? La serie, perdón, quiero decir una cosita, porque también hay que entender esto. Está reflejada, hay una parte también ficcionada, y lo dice muy claramente cuando empieza la serie. Obviamente es para que la gente tenga una trama dramática. El tema es que, Alejandra, yo te digo, yo siento lo que te digo, lo que yo vi. Me ensuciaron a mí. A vos te ponen en un lugar... Me ensuciaron a mí. Por eso, en ese punto. Yo fui la pareja de Guillermo. Guillermo vivió conmigo acá en mi casa. Él tenía la cochera acá en mi casa también. Tenía su auto. Chicos, acá en la serie lo que demuestran es otra cosa. O sea, lo que muestran es que Guillermo, o Guillote, te encubre a su amigo y a su amante, que serías vos. O sea, vos salías con Maradona y ellos te encubren. No, yo no sabía la madre de Diego, ni un minuto estuve sola con él. Nunca fui yo. Yo estuve con Claudia, Sanina, Darma y Guillermo. Ale, está bueno que estés al aire, porque hay un montón de gente de esa época, muy conocida, que me escribe. Por eso digo, está bueno que estés vos para aclarar los dichos. Obvio, lo hice por Marcela, te lo juro. Gracias, lo sé, lo sé, lo sé. Sé de la amistad que tienes. Yo te lo juro. No, no, yo la amo Marcela. Pero escuchame, mucha gente me escribe. No me hagas llorar. Muchos periodistas y gente del espectáculo me escriben y me dicen. Por eso, está bueno que estés vos para que desmientas o digas si esto es así. Es mentira. Que Diego, en su momento, te iba a ver al teatro y que ahí habrían tenido algo que Claudia, en ese momento, habría puesto el grito en el cielo y ahí vos empezaste a salir con Cópola. Yo te creo a vos. Vos decís que esto es totalmente mentira. Totalmente mentira. Yo te cuento eso porque lo hablé con Claudia ayer. Le digo, porque yo a Claudia le conté hace casi dos años el tema de que Diego maneja mi camioneta, lo lleva Guillermo al teatro y él no se había separado de Sonia Brooklyn. Y atrás, 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 había una que salía con Diego que nunca la seguía a ver porque la camioneta es tres puertas. Yo no sé cómo la tuvieron encerrada a esa chica, la moza de la diosa. Se lo conté acá. ¿La que tuvo una hija? ¿La mamá de Jana? No, no es la mamá de Jana. No, no es la mamá de Jana. No, 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 le dio negativo. No, 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 le dio negativo. Pero estaba casado con Claudia. En ese momento. Sí, en el 98 estaba casado con Claudia. Pero Alejandra, perdóname, no entiendo algo. ¿Vos diste el consentimiento para que se haga esta serie con tu personaje, con vos? Con esto no, y Guillermo dijo lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto no? ¿Vos firmaste qué? Porque si vos firmaste el permiso de imagen, pueden hacer lo que quieren. Laura. ¿Cómo? No, 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 no había más de 300 páginas para la... No, Laura, no, no, no. No estaba esta parte. Para, Alejandra, lo que te pregunta Laura, no estaba esta parte. Bueno, ustedes se estaban enterando y que la gente se entere ese día a quién tenía Guillermo escondida atrás a esa mujer que, no sé, yo no salgo con tiempos casados. La tenía atrás. Me dice, mira, Alejandra, acá atrás está... Pero Ale, lo que te pregunto es otra cosa. Hablamos de la serie, Ale. La serie, todo lo que se cuenta en la serie, perdón, lo contó Coppola. No, 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 están equivocados, chicos. Es lo que dice la productora. No me importa nada lo que diga la productora. Yo trabajo con Coppola y sé, no voy a contar de intimidades, pero como cuento acá. A ver, yo lo vi porque estaba mal preocupado, porque no se dio cuenta y no influyó en el guión. Él no vio la película de la serie hasta ahora. Y él tenía miedo, a ver, tenía estas sospechas, porque alguien le debe haber dicho. Él no intervino, error, 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 no intervino el guión. Él dijo, yo no sabía que iba a pasar. La productora va a decir lo que quiera, chicos, también. Hablaste con Adabel, Alejandra, ¿hablaste con Adabel? Yo hablé con Adabel desde el primer día. ¿Y qué te dijo Adabel? Desde el primer día. Y el director le había dicho que yo salía con Diego. Le digo, en la vida estuve ni un minuto sola y jamás haría una cosa así. Porque a mi pareja le pasé millones de fotos íntimas con Guillermo, con Claudia, con las nenas. Éramos familia, viajamos. Pero eso es un tema muy importante. ¿Cómo te va a llegar, cópula? Alejandra, discúlpame. ¿Vos firmaste el derecho de imagen o qué? ¿Vos leíste los guiones? El derecho de imagen, no, no. Y Guillermo me dijo, vamos a dar a entender por el tema de que me ven a mí en mi camioneta, él manejando la camioneta. Pero en su momento yo no podía hablar. Ahora ya no pude, no pude hablar y firmé confidencialidad. Lo que pasa es que no hay nada que sale en la serie que no esté autorizado por Guillermo. Chicos, me gustaría preguntarle a Alejandra. No, yo lo conozco a Guillermo. Guillermo te dice, sí, te firmó. Perdón, chicas. Alejandra, cópula miente acá. Y perdón que te lo diera. No, no, no. Cópula miente, porque cópula sabe. Y sí, chicos, porque esto lo sé por la productora. Vos cuando aceptás hacer una biopic de tu vida, te cuentan todos los detalles, te muestran el guión, te dicen lo que va a pasar. No, solo tú sabes que no sabía que esto iba a pasar.